Esperando, esperándote por tu presagio No te pongas mal. Si bueno, vos también querías terminar con Willy. Pero no lo merecíamos terminar así. Bueno. Dame el teléfono. ¿A quién vas a llamar? Dame el teléfono. A Willy vas a llamar. Llamaste a la casa de Willy y dejame tu mensaje. Hola Willy, soy yo. ¿No estás? Bueno, primero quería pedirte perdón por haber entrado hacia tu casa porque eso no se hace. Y ya sé que esto no es bueno decirlo por teléfono, pero... Va a ser mejor que no nos veamos más porque no quiero que trates de encontrarme para explicarme y todo eso. Yo prefiero que nos separemos. Así. Bueno, vos ya empezaste. Yo no estoy enojada, está todo bien, pero no me busques, ¿eh? Chao. Bueno, casi, casi te vas. Ahora casi te quedás. Casi, casi. ¿Sí? Ya está. Ya está. Ya está. Hola. ¿Qué tal? ¿La casa de Perla? Má, el chico de la florería. Ahí voy. ¿Qué hacés? Feliz año nuevo. Dormí una semana, me desperté y quería agradecerte. Bueno, ¿estás bien? ¿Querés pasar? Bueno. Permiso. En realidad tengo un segundito porque tengo una cena. Reservé un lugar re lindo y no voy a tomar alcohol. Me parece muy bien. A mí también. ¿Vamos? ¿Eh? A la cena. Ah, es conmigo la cosa. Obvio. Le va a encantar el lugar, es muy lindo. Chao, mamá. Chao, amor. Si llegas tarde, ¿me llamás? Sí. ¿Salís? No. Sí. Bueno, cuídate. Hasta luego. Chao. ¿Vamos? No, me acosté muy tarde anoche. Yo dormí cinco días, me desperté y dije, la tengo que invitar a cenar. Mirá vos. ¿Vamos? ¿No sos muy chiquito vos para mí? ¿En qué sentido? ¿Sabés cuántos años tengo? No, mirá que la reserva la van a guardar hasta las diez, si no la perdemos. ¿Vamos? No puede ser otro día. ¿Mañana? Voy a comer con unas amigas. ¿Pasado mañana? ¿Martes? ¿Miercoles? Bueno, ¿me lo dejás pensar un poco? Sí, pensalo. Bueno, pero hay posibilidades. Sí, podemos ir un día de estos a comer, sí. No, posibilidades de que yo sea el hombre de tu vida, digo, hay posibilidades. ¿Me das un poquito de tiempo? Sí, sí, pensalo. Bueno. Hasta el jueves. Nos enseñamos el jueves. Eh, bueno, está bien. Chao. Chao. ¿Te puedo llamar? Sí, llamame cuando quieras. Cuando quieras. ¿Te llamo? Llámame. Bueno, me voy. Chao. Chao. Te llamo, ¿eh? Bueno. Mirá que te llamo, ¿eh? Dale. Dale. ¿Hola? Hola, Willy. ¿Sabés qué estaba pensando? Es comida tailandesa. Yo no te dije eso. ¿Por ahí? Ah, te olvidaste unas flores acá afuera, en mi mano. Mirá. ¿Hola? ¿Sabés que no me agarra la señal afuera? ¿Hola? ¿Me estás escuchando? ¿Hola? ¿Qué haces? Sí, qué bordo. ¿Bien? Sí, qué linda casa. Me encanta tu casa. ¿Lorero tenés? Ojos de mar, tras del cristal, una ciudad donde todo se desvanece. Buscando amor, cruza el umbral, y el fin del cuento es una niña en soledad, y el mundo es tan distinto desde allí. Hay luces que se encienden solo aquí, donde los duendes saben mirar. Después, su alma está brillando en la luz, y como un conjuro hacia las brumas con su voz. Dibujo una casa. Dibujo una casa.